Viva Viva Goles allá, superataque que no pararán Cabeza aquí, remate allá, marcha defensa que no pasarán Goles aquí, goles allá, superataque que no pararán Cabeza aquí, remate allá, marcha defensa que no pasarán Cabeza aquí, remate allá, marcha defensa que no pasarán Viva, viva mi San José, el gran equipo minero Viva, viva mi San José, el gran equipo rurejo Mil campeones sucumben ya, ante el banco y del celeste Los colores que ganarán, aunque la vida les cueste Goles aquí, goles allá, superataque que no pararán Cabeza aquí, remate allá, marcha defensa que no pasarán Goles aquí, goles allá, superataque que no pararán Cabeza aquí, remate allá, marcha defensa que no pasarán Música 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 Música